Y ahora con mucha alegría vamos a recibir al poeta vasco y mercedario, escritor y periodista, pone la mañana camino, Mincho Fermín Mendes. Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda, Sale? Buen día, buen día para todos. Bien, no sé si... diría que no es tan frecuente esto, ¿no? Que termine el año y los dos grandes tengan que ir a buscar... Y ya sé que por razones muy distintas, pero tengan que ir a buscar técnico. Lo digo para arrancar porque no sé si está confirmado, pero, repito, todo indica, no va a seguir al Nacional. Y, bueno, lo del entrenador de Peñarol se conoció ayer, ¿no? Contanos algo de esos asuntos. Sí, es verdad. Comúnmente o lamentablemente siempre es uno el que cambia al técnico, ¿no? Porque el que pierde parece que se desmorona toda la estantería porque perdió y cambia de entrenador. Ese parece ser, esta vez, la historia de Peñarol. Leo Ramos fue cesado ayer, tenía solo el apoyo del presidente Ignacio Rubio, pero el Consejo Ejecutivo Auri Negro dijo lo contrario. Entonces, Leo Ramos, después de una magra campaña, es verdad, no fueron buenos los números de Leo Ramos, aparte perdiendo los partidos claves, ¿no? Uno fue el Clásico, otro fue la eliminación de la Copa Uruguay en semifinales contra La Luz. Y aparte, no habiendo nunca encontrado un sistema de juego bueno para su equipo, hizo que ayer dejara de ser el entrenador Auri Negro. Peñarol está a la búsqueda. Todavía no se han tirado nombres, por lo que dijo Castaigne Vaga ayer, que es consejero Auri Negro, que se van a tomar unos días. Seguramente la semana que viene pueda haber novedades en este sentido. Son varios los clubes que han cambiado de entrenador, o que en estos momentos no están de entrenador. Y hay algunos tentadores, ¿no? Como Ignacio Turralde, por ejemplo, que hizo una enorme campaña con Boston River. Se fue del equipo Sastre. Y es uno de los que está libre. No ha trascendido, por lo menos hasta donde yo sé, que sea el hombre que busca Peñarol. Pero es uno de los técnicos que hizo gran campaña este año que pasó. También Paladino, por ejemplo, Deportivo Maldonado, pero que ya está contratado por el Santiago Wanderer de Chile. Y la historia de Nacional es totalmente diferente. Un técnico campeón que hizo una gran campaña, una enorme campaña con Nacional. Nacional y Libre publicaron una gran campaña este año. Digo esto porque sacaron muchísimos puntos de ventaja sobre el resto. Y mucho más Nacional coronándose como campeón. Lo cierto es que, repito, tiene su familia en Ecuador. Se le hizo muy difícil la convivencia durante este año. Convivencia que casi no tuvo con su familia. Y ha tomado la decisión de volver hacia allí, donde es un técnico bastante renombrado también, y que llega con el legajo mejorado, ¿no? Con el título de campeón uruguayo nada más ni nada menos que con Nacional y dirigiendo a Luis Suárez. Vino por todo, repito, eso también hay que decirlo. Vino a salir campeón de la Libertadores o de la Sudamericana y quedó por el camino. Pero no es menor haberse consagrado campeón del uruguayo con Nacional. El Nacional tampoco, de momento, no se ha confirmado la noticia, pero que ya es Vox Póculi. Y no ha trascendido entrenador como para hacer un enroque ahí, con la partida de repito y la llegada de puntitos suspensivos. He escuchado algunos nombres, ninguno está confirmado, por lo menos no ha salido públicamente que sea el deseo o el interés de Nacional. Así que a ver qué esperar, ¿no? En estas últimas semanas del año. Va, faltan dos meses para que termine el año. Digo del año futbolístico, porque después empiezan los recesos. Y en ese sentido, entonces, si tuvieras, yo sé que esto a los comunicadores no les gusta mucho, pero si uno piensa en qué tipo de perfil podría ir a dirigir Nacional o a dirigir Peñarol, ¿en qué puede pensar? Lo digo porque, a ver, a ver, de Peñarol, las redes, ya sé que es un mundo aparte, pero tampoco hay que minimizarlo, ¿no? Y mucho menos minimizar su incidencia, su influencia. Se insiste muy mucho, creo que fue tendencia, a Mariolo, ¿no? Aludiendo a Mario Zalegui. Si vos me preguntás, yo la veo recontra. Difícil que eso pueda ocurrir, pero no sé. ¿Por dónde andaría el perfil del entrenador de Peñarol? ¿Y cuál debería ser el perfil del entrenador de Nacional? He escuchado, claro, estoy en vínculo por redes también con la gente de Liverpool, que se dice que Jorge Bava podría ser uno de los candidatos. En fin, ¿por dónde va la mano, Mincho? Bueno, sí, son técnicos modernos, ¿no? Son técnicos, tanto Jorge Bava como Iturralde, que recién los mencionábamos. Marcelo Méndez, que extendió su contrato con Defensor, pero parece que tiene una cláusula de salida, que podría ser el gatillo para la posibilidad de alguno de los grandes o del fútbol del exterior. Hay que ver, son, sobre todo, Marcelo Méndez, creo que le saca ventaja a los otros dos, en el sentido de que ya tuvo experiencia internacional, experiencia internacional buena en el fútbol mexicano de primera división, con un campeonato muy bueno, con un cuadro no de los grandes, del México, y después con otro campeonato no tan bueno, que fue lo que lo hizo traer para atrás. Lo que me decía del perfil cuesta, ¿no? Porque uno creería que, a ver, Peñarol tuvo a la Riera una parte del año y otra parte la tuvo a Leo Ramos. Son dos técnicos diferentes, entonces, ¿cuál es el perfil que busca Peñarol? Claro, claro. O Ramos fue más bien para salvar el momento, pegar ese golpe de ánimo que precisaba Laura y Negro para levantar la imagen, y no lo encontró en un técnico que ya se sabe ganador con Peñarol. Porque la Riera tiene un juego más bien atacante, ¿no? Con proyección directa. Y Leo Ramos también, pero con otro tipo de sistema táctico. Entonces creo que lo que tiene que resolver Peñarol primero es ver cuál es el perfil que quiere, qué Peñarol quiere. Está también cuestionada la figura de Pablo Bengochea, y esto no es menor porque ha sido el que ha elegido estos últimos dos entrenadores. Pablo Bengochea lo dijo Mauricio Larriera en su momento, y también fue clave ahora. Por eso el Consejo Constitutivo de Peñarol también puso en consideración el tema de Bengochea, algo que Rubio decidió no tratar en la reunión de ayer porque no estaba en el orden del día. Ahora, si Bengochea continúa, bueno, ahí es donde tiene que estar Peñarol buscando o afinando el criterio para saber qué clase de juego quiere desarrollar. Eso me parece que es lo más importante. Creo que Nacional, en ese sentido, tiene como una línea ya bastante más recorrida, le gusta el juego directo, abierto, con posesión de pelota, lo tuvo con Munúa, más allá de los resultados, de cómo le fue a cada uno. Lo tuvo con Munúa, lo había tenido con el argentino Domínguez, lo buscó con Capucho, que no le salió, y ahora vaya si lo tuvo con respeto. Creo que por ahí, y en esto de los nombres, y bueno, Jorge Bava entra en ese perfil claramente y lo tiene a mano, y ha hecho campaña muy exitosa con Liverpool, un equipo que lo agarró cuando se fue justamente Marcelo Méndez y Bava era al arquero, y lo llevó, más allá de los ratos, de malos momentos que tuvo, lo llevó a pelear el campeonato de Liverpool. Entonces creo que mirado desde el punto de vista técnico-táctico, aplica. Ahora, por ahí Nacional quiere un entrenador con más carrera, con más trayectoria, porque está preparándose o tiene la intención de ir a buscar algo en el plano internacional, y bueno, por ahí buscan otro lado. Uruguayo con ese perfil, hay pocos. Y cambiando de tema, me apoyo en este título, viejos conocidos en el complejo celeste. Luis Suárez, Sergio Rochette. A propósito, ¿a dónde? Porque antes de ayer estuvo la despedida en el Parque Central. Ya no va a estar Suárez, que se va al Mundial, y después se sabe a dónde va. Y Rochette, ¿a dónde va? Que no tengo la información. No, Rochette por ahora no tiene contrato con Nacional. Él ha dicho que, bueno, que se verá. A mí me parece que la idea de jugar un Mundial va a ser bastante clave y pesada como para que lo vean a Rochette y se lo lleven al fútbol europeo, donde ya estuvo. Rochette jugó en el fútbol alemán, holandés, perdón, antes de venir a Nacional. Y Suárez se va a Los Ángeles, en la Liga de los Estados Unidos. Tampoco se ha confirmado al 100%, pero durante esta estadía de Suárez en Nacional fueron varias las noticias que tenía todo vinculado al equipo que hoy en día es campeón. Estaba Gareth Bale en ese equipo y salió campeón de la Liga de los Estados Unidos. Así que se llevaría, bueno, al goleador histórico de la selección celeste. Eso es casi seguro. Lo de Rochette es como una especie de si sale una oferta me voy. Pero de momento no la tiene arriba de la mesa explícita, digo, ¿no? Nacional tampoco ha dado cuenta de eso ni tampoco, o sea, que es como la manera de darse cuenta indirectamente, tampoco ha salido a buscar a Arquero, ¿no? Porque si se va a Sergio Rochette, lo tiene a Rodríguez, que hizo buenas, a Martín Rodríguez, que hizo buenas actuaciones cuando le tocó entrar, pero debería buscar otro, ¿no? Ya sea para titular o para pelearle el puesto a Rodríguez. Eso tampoco ha sucedido. Entonces creo que lo del Mundial va a ser clave para la salida, ¿o no?, de Sergio Rochette. Bien, y vos justamente, como protagonistas, a Suárez, a Rochette y a Georgian de Arrascaeta, campeón de la Libertadores, señalás que los jugadores se sumaron a los entrenamientos de la selección, en este caso dirigidos por los ayudantes de Diego Alonso, Gabriel Raimondi y Darío Rodríguez. Bueno, porque inexorablemente se viene el Mundial y en ese sentido, bueno, ¿cómo orejea la Celeste sus cartas? Bueno, Uruguay está practicando ya desde la semana pasada en el Complejo Celeste, al principio con Diego Alonso como entrenador y ahora con Darío Rodríguez y Gabriel Raimondi, porque Alonso está en España, como se sabe, fue hablar con el entrenador del Barcelona y también con el entrenador del Valencia y a su vez con sus jugadores, Edilson Cavani y Ronald Araújo. Uruguay, las prácticas de Uruguay han sido libres, por lo que nosotros pudimos hablar, la información no ha sido del todo fluida, pero sí tuvimos diálogo, bastante diálogo con los compañeros, la gente de la comunicación de la AUF, y lo que se dijo fue que los jugadores que estaban en esa lista de 55 reservados y que habían quedado ya sin actividad, se los invitó a ir a practicar, o sea, en el término hay una diferencia, invitar o convocar, o sea, era libre, podía ir quien quiera, vos estabas convocado o reservado, podías ir un día y al otro día no, porque Juancito estaba con fiebre y no pasaba nada, a eso quiero decir, eso es lo que quiero decir. Lo cierto es que los jugadores obviamente aprovecharon el momento para ir a estar a la selección de vino bárbaro en esto de sistematizar de alguna manera la forma de juego que quiere Alonso, no solo con el sparring de juveniles, sino ya con jugadores de la mayor, y aprovecharon todos, te digo los nombres, pero todos los que están en el medio local, además de Sebastián Sosa, Santiago Mele, Guillermo de Amores, bueno, Godín y Cáceres que fueron casi los primeros en llegar, el Nico de la Cruz, Cáceres los dos, Martín y Sebastián Cáceres, los dos Araujo, Gorriarán, el Facu Torres, los del medio local después, Tiago Borbas, Fabricio Díaz, Federico Pereira, Humita Rodríguez y Felipe Caraballo, el mejor jugador del campeonato uruguayo. Y ayer se dio justamente la llegada de Rojet Suárez y de Arrascaeta, que lo liberó el Flamengo, porque el Flamengo todavía no ha terminado el campeonato, el Brasileirao, no tiene chance, o sea, mejor dicho, Palmeiras ya salió campeón, y lo que hizo fue liberarlo a suceso de Arrascaeta, que no está bien físicamente, o sea, juega con dolor intervenido, con infiltraciones, pero lo que sí quedó como claro, preestablecido, que va a haber una posible intervención quirúrgica para después del Mundial. Así tiene la ventaja acá en el Brasileirao, es que empieza corrido el año, más o menos en febrero, entonces, de tener una intervención quirúrgica de Arrascaeta, que sería leve, sería después del Mundial, estamos hablando diciembre, si llegamos a la última semana a Uruguay, el 20 de diciembre terminaría el Mundial, de ahí en adelante. Esas fueron las novedades de Uruguay, el técnico se fue, entonces quedaron entrenando el complejo celeste, y acá es donde salta un poco la duda, ¿no?, de cuándo se va a dar la lista de los 26. Porque según el cronograma de actividades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que dio la Asociación Uruguaya de Fútbol, en jueves y viernes parte primero el cuerpo técnico hacia Abu Dhabi, tengo datos de que Jorge Jordano ya está en Abu Dhabi, y partiría el cuerpo técnico, después, o sea, el último entrenamiento sería mañana, Alonso va a ir directo, está en Europa, los jugadores de Europa van a ir llegando a Emiratos Árabes a medida que vayan terminando las ligas, que es en el correo de esta semana, más tardada el fin de semana que viene, eso no hay problema, más o menos se supone cuáles son, ahora, la lista es de 55, y hay algunos puestos que están ahí en duda, y se dijo, o el entrenador dio a entender que sobre finales de esta semana la lista iba a estar, ahora, si el vuelo de Uruguay sale miércoles o jueves, ¿cuántos van a ir de los jugadores seleccionados? Todos los que están practicando acá, yo imagino que no, que van a ir los 3, 4, bueno, un poquito más porque están los de Brasil y Argentina, que ya están en esa lista de 26, entonces me parece que especulando con la información, leyendo entre líneas, la lista de definitiva, que ya han salido varias, algunas sorpresivas como la de Brasil, va con alguna sorpresa, puede estar entre mañana y el jueves, o sea, antes del viernes. Bueno, y a propósito, justamente, ya que hablábamos de Georgian, ya que hablábamos del Brasil y ya que aludiste, también la diaria nos dice, Brasil dio a conocer la lista de los convocados para el Mundial, el director técnico Tite, no incluyó a Gabriel Barbosa, Gabigol, ¿no? Sí, Gabigol. Ni a Roberto Firmino, y recién de alguna manera, creo que implícitamente aludías a esto, igual tiene una fábrica de delanteros esa selección, ¿no? No, claro, está muy bien el delantero, mirá, te cito los delanteros y son Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Rafinha, que ahora está en el Barcelona, no sé, ahí ya con esos cuatro armás los tres de arriba. Después está Richarlison del Tottenham, que es más bien volante, pero anda bien, Anthony, que estaba en el Ajax, que tuvo un ascenso deportivo gigante en este último tiempo y hace que por ahí le haya ganado la publicidad a Gabigol, sobre todo. Después está Pedro del Flamengo, eso fue lo que llamó mala atención. Pedro le pidió casamiento a su mujer, se ve que había hecho como la promesa de que si estaba convocado al Mundial, le pedía casamiento a su compañera y lo hizo efectivo. La pregunta es si se tenía fe para que lo nombraran y andaba con muchas ganas de casarse, o era que se sirvieron. Como las promociones de los electrodomésticos que te dicen si Uruguay sale campeón del mundo, te regalamos hasta la piscina. Claro, claro. Bueno, en esto... Preguntale si quieren que Uruguay sale campeón del mundo. Sí, sí, lo linkeo con el libro de nuestro querido Alvarito, con este tema de la pareja y es, bueno, capaz que se compró un compromiso, Pedro, ¿no? Pero, bueno, ahí está Pedro. Está Rodrigo, también del Real Madrid, Gabriel Martinelli, que es un jugador del Arsenal que está muy bien. A mí, lo de Roberto Firmino por ahí no es tan llamativo, pero Gabigol, que fue trascendental para Barcelona, campeón de las Libertadores, goleador en Brasil, no haya estado. Pero, bueno, nadie puede dudar ni de Pite, ni de los 26 que tiene Brasil, que es un equipazo y tiene al veterano Dani Alves convocado con 40 años, casi 39, jugando en los Pumas de México, pero con una ascendencia sobre sus compañeros impresionante, creo que más más bien por eso, más allá de que debe estar apto para jugar también, Tite lo incluyó. Eso es algo que también me permito un poco conversarlo o razonarlo, es si la lista de 26, en tanto, tiene tres jugadores más que las listas que llevas a los mundiales, no te permiten en esos cupos, uno o dos, bueno, no sé, llevar jugadores que sean representativos para sus compañeros, ¿no? Que tengan peso, que sean referentes y que bien puedan ser Cavani o Ronald Araujo aún estando lesionados. Ah, miren. ¿No? Porque ¿qué hace? Está bien, los demás por ahí tienen 26 jugadores así, de punta en blanco y van a tener, bueno, tres cambios más. Ahora, ¿cuántos cambios vas a hacer en un mundial? Porque por ahí juegas tres partidos y la mayoría de los jugadores de los 26 no pisa la cancha, ¿no? Juegan 11 más 5, bueno, puede ser que la mitad pueda jugar. Pero en ese caso me parece que por el peso que pueda tener Cavani, más allá de cómo esté, y que lo queremos como titular porque Cavani es Cavani, ¿no? Uno de los máximos goleadores de la historia de la selección celeste y uno de los mejores jugadores de la última mitad del siglo en adelante, seguro, si no está del todo bien, por ahí puede ir igual. Y Ronald Araujo, bueno, no es tan referente en la selección en tanto trayecto hacia atrás, pero es número puesto en el Barcelona, dio cuenta de su valía los partidos que jugó Alonso porque con el maestro Tabárez había jugado más bien poco y puede ser un jugador que por ahí termina la recuperación en Qatar, pero es importante para él y para los jugadores, para sus compañeros, que vaya y no le hace a el manojo de jugadores a la orden que puedas tener. me recuerda RG nos dice a través del Whatsapp 099-894-987 Dani Alves generó polémica en Brasil, no lo quiere la gente, esto lo dice RG y a propósito de Gabigol un 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 detalle ¿no? que que creo recordar pero mirá que acá puedo estar pifiándole mal y es que Gabigol primero que para mí es impresionante impresionante además hay cosas que son grandes como una pirámide el tipo hace goles en finales de Copa Libertadores ¿no? bueno primero que juegan cuadros que llegan a finales ¿no? primera cosa pero me da la sensación que su vínculo con con el Scratch no está como algún escaloncito por debajo del que tiene con el Mengo ¿no? me da la sensación sí sí claro sí con el Mengao es como más pasional la cosa ¿no? o sea se transformó hizo varias declaraciones de amor digamos ¿no? entonces aparte de cada declaración de amor que significa hacer un gol para salir campeón de su país y de las Libertadores dos veces no una hacen que que sea un vaya a ser referente para el Flamengo sí es verdad que siempre la corrida atrás en la selección pero bueno un poco por su decisión de venir a jugar al fútbol brasileño y otro poco porque los cracks que tiene arriba ahora sí son demasiados nos pueden gustar o no pero Neymar Vinicio Gabriel Jesús son jugadores son jugadores que están en la elite y hacen goles un día sí otro no Rafinha en fin creo que también ahí lo que hay es como como Gabigol hay jugadores con las mismas características como puede ser Gabriel Jesús entonces eso hicieron que perdiera lugar con por ejemplo su compañero equipo Pedro que es más bien un tipo de encarador digamos ¿no? claro por ahí para traerlo al plan uruguayo si te quedás sin Suárez o sin Cavani o sin Darwin o sin Darwin Núñez que son más bien jugadores bueno Darwin Núñez tiene más recorrido pero más bien de área uno supondría que lo que va a llevar va a ser un jugador de área no un jugador con otras características pero bueno tanto no dijo Tite solo dio la lista y se sacó una hermosa foto con el papel impreso en la en la impresora me reencontra Cabe Tite si a mí me gustó mucho porque este todas las presentaciones de la lista del mundo por lo menos las que vi le ponen color lo hacen con con videos en las redes y Tite fue old school a morir y se llevó una hoja impresa que la imprimo yo en la impresora que tengo acá abajo la computadora y con las liñitas verdes y me encantó me encantó me pareció muy claro yo creo que ahí hay veces que menos es más que lo simple le gana más allá de que me encantó por ejemplo la presentación de los daneses con unos carteles ahí me parecieron muy buenas muy llamativas pero esto también volver a las raíces a veces está bueno buenísimo bueno mi querido te abrazo te agradezco a esta altura tu peripecia personal familiar es tuya y de tu familia en alguna medida en alguna proporción también nos pertenece porque la conocemos como como viene como como viene el embarazo como como está pasando todo bueno bien Lillita viene bien estamos en la semana 38 y medio justamente hoy así que estamos ahí a punto caramelo no te digo una especie de minuto a minuto pero sí cada día es importante como para para saber qué se define tuvimos control el otro día ahora vamos a tener esta semana de vuelta así de a semana no va a pasar mucho tiempo o sea Simón pueden hacer esta semana o pueden hacer la otra porque la matemática así lo dice y porque bueno el médico de alguna manera nos va a entender que no va a llegar a la semana a cumplir la semana 40 así que si leemos entre línea o es esta o es la otra no hay otra bien ahí bien ahí bien y expectantes ¿no? controlando la ansiedad y con mucha expectativa vamos arriba bueno como decía Wimpy que todo sea para bien dale abrazo ojalá ojalá chao Mincho gracias por todo como siempre chao gracias a ustedes nos encontramos cuando la pelota lo disponga la Angela y sto ojalá ojalá Gracias por ver el video.